No, no, doña Cácero, no te doy mi refresco. ¡No te doy tu refresco! ¿Y sabes lo que voy a hacer con tu refresco? ¡Mira! ¡Eso voy a hacer! ¡No lo haces con mi refresco, ¿no? ¡Mira, chamundo, ya! ¿Qué pasa? Que yo... Los brazos, aquí no me quedé en la calle. ¡Lleve, chample, otra vez la burra al trigo! ¿Yo qué? No, 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 yo no estaba hablando de usted. Yo estaba hablando de otra burra. Digo, 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 esto. Mire, mire, mire. La verdad es que yo no estaba preguntando a la chilita. ¡Vos este! Ya, 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 ya está bien. ¿Saben lo que va a pasar? Que ahora que venga el profesor Jirafales a verme, le voy a decir que te deje el doble de tarea para que así te quede menos tiempo para chillar. ¿Ven el profesor Jirafales? Sí, señorita. ¿Va a venir a verme? Digo, supongo que no te has portado mal, ¿no? ¡Ay, no, papito y leño, mi amor! Al contrario, me he portado perfectamente bien. Haz de cuenta que me fue hija tuya. Qué bien. A lo mejor por eso va a venir el profesor Jirafales para felicitarme por la hija que tengo, ¿no? Sí. Pero el profesor Jirafales va a venir a ver a doña Florinda, ¿no? No, señorita. Me va a venir a ver a mí. ¡No le creas nada de lo que te diga! Espero que ya lo hiciera. Pues... ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Tenía que ser el chavo! Pues sin querer queriendo. Yo le quería pegar a Chico. Sí, pero me pegaste a mí. Igual que siempre que llego a la vecindad. Dime la verdad, chavo. Te caigo gordo. Ni modo que me caiga flaco. ¡Ah! 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 Ni modo que me caiga flaco. ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿No me decías, chavo, que le ibas a pegar a Kiko? Sí. ¿Y qué esperas? ¡Ah! 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 ¡Ah!